Y quiero contarle ahora otro caso, porque estamos hablando ahora de otra violación, una que ocurrió en Cochabamba. Un sujeto con orden de aprehensión por violación agravada en la yata, se lo ha encontrado en Bermejo, a punto, a punto de escapar del país. Se activa la alerta naranja, puesto que en frontera salta en el sistema. Fue prendido en el puente internacional, intentando salir del país rumbo a la República Argentina. Este sujeto presentaba una orden de aprehensión por el delito de agresión sexual en el departamento de Cochabamba. Es un caso de hace dos años atrás, donde tenía un mandamiento de aprehensión, la persona no había sido a vida. Digo, se activa la alerta naranja, puesto que en frontera salta en el sistema. El personal de inmigración informa a la policía y se procede a la aprehensión del mismo. El motivo por el cual es conducido a la dirección departamental de la FECC de Tarija en la vía de cooperación. Posteriormente a esa persona se le ha trasladado hasta el departamento de Potosí para poder hacer la entrega a la policía de Cochabamba para que sea trasladado para hacer puestos conocimientos de las autoridades llamadas.